los cómics homónimos de marvel dirigida por michael guachino quien es mejor conocido como un compositor este medio metraje slash especial de televisión es de lo mejor que ha hecho malo en esta fase increíble sigo sin entender por qué solamente 55 minutos porque esto daba para una película específicamente para disney plus excelente para el mes de octubre y sigue siendo excelente en su ejecución en sus 55 minutos de duración pero el problema es que te deja con ganas de más está tan bien hecha que uno quiere saber más de este mundo todo octubre me pueden dar un poquito de esto por los próximos cinco años estamos súper bien pero el problema es que es demasiado poco y hay un mundo entero que explorar que nos presenta esta historia que simplemente quizás no vamos a ver esa es la parte frustrante y es bien interesante porque esto es como un día en la vida de ya russell interpretado por gael garcía bernal él es parte de estos cinco cazadores que están peleándose por ser los nuevos poseedores del bloodstone que una piedra que da poderes y que si me gusta a mí parece que es sacada de las piedras del infinito yo soy el público para esta película cuando sale la apertura de marvel lo primero que yo digo es perdieron una gran oportunidad de poner esto en blanco y negro con música como en las películas no ahí mismo cortó el título de marvel y se puso blanco y negro con las garras y la música cambió a instrumentos de viento y al final sale este coro de hombres y después de mujeres o sea en la friki madre y desde ahí en adelante yo a mí este medio metraje hay una referencia a gol pero el diseño original de los cómics y eso como que me explota porque el color que salió en love and thunder es una basura pero fuera de eso el valor de producción el diseño de estos escenarios los personajes ver a manting la relación con ya la escena de werewolf están en la madre la relación con elsa el elenco la historia yo sé que quizás esta historia no daba para una película aunque fácilmente lo pudo hacer y tampoco me hubiera gustado hubieran estirado el chicle como una serie como chijo por cierto el hotel en donde estoy queda justo detrás de hell's kitchen así que dar debil más mordor debe estar por ahí new york werewolf my night me freaking encantó creo que es de lo mejor si no lo mejor que ha hecho marvel en esta cuarta fase toda una sorpresa dirección excelente valor de producción excelente estilizada con personalidad gran elenco entretenida de principio a fin tonalmente algo destacable se separa totalmente el resto lo único que te deja con ganas de más para bien o para mal te deja con ganas de más y uno no sabe si vamos a ver más y uno no sabe si vamos a seguir experimentando sobre este mundo ya que blade la acaban de atrasar vamos a ver claro para que la dejen con la misma fecha y que tiene un producto mediocre es mejor que la otra hacen cuando encuentran un director y pues la hagan lo que tengan que hacer pero por final me interesaría mucho que siguiera explorando este universo esto es un material que merece su propia serie y espero que sea lo suficientemente exitosa para que así sea y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo voy a dar una aplausos pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido esto es formal de cinepr y será hasta la próxima